Saludos, sea bienvenido a este primer encuentro con la información televisada a Gran Mense. Es miércoles 11 de septiembre de 2019, jornada en la que todo el pueblo de Cuba rinde de tributo al comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, en el décimo aniversario de su desaparición física. Acompáñenos. El primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández Hernández, junto a autoridades gubernamentales y directivos de diversos sectores, recorrieron varios centros educacionales de carácter provincial ubicados en la ciudad de Bayamo. La visita tuvo como objetivo comprobar la marcha del nuevo periodo lectivo, así como las condiciones de vida de estudiantes y educadores. El chequeo de cómo marcha el recién inaugurado curso escolar fue la razón del recorrido de Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Grauma, y autoridades gubernamentales implicados en continuar buscando soluciones para que el periodo lectivo 2019-2020 se desarrolle con logros. En la jornada de trabajo, las autoridades tuvieron como punto de partida el preuniversitario de ciencias exactas, Silberto Álvarez Aroches. El diálogo con el colectivo y dirigentes estudiantiles evidenció que el claustro está completo y que se buscan alternativas para enfrentar la actual situación de recrudecimiento del bloqueo. Las escuelas especiales de carácter provincial Ernesto Guevara de la Serna y Félix Varela también fueron escenario para el chequeo, abordando Hernández Hernández, aspectos del mantenimiento constructivo, alimentación, transportación, la necesidad del uso de las cocinas auxiliares que permitan la cocción con leña ante el déficit de energía. Otro de los objetivos que signa el actual curso en las escuelas de deporte en Grauma es el traslado de la EIDE Pedro Batista para la antigua EPEP, una instalación con mejores condiciones para las prácticas de las diferentes disciplinas del deporte. En la Facultad de Ciencias Médicas, Efraín Benítez, se reconoció un incremento de la matrícula y que debe avanzar en la mejora progresiva de sus diferentes áreas. El recorrido de las autoridades, una vez más, validó la entrega de los educadores, la certeza del chequeo a pie de obra, el valor del vínculo con las masas para que la educación continúe siendo una conquista de la revolución. Teresa Armisto, en directo. Juventina Soler Palomino, poetisa manzanillera, recibió el premio al mérito literario José Joaquín Palma 2019, el más importante galardón que otorga la UNIAT en el territorio granmense a quienes poseen una trascendente labor creativa en el arte de las letras. La escritora manzanillera recibió el premio de manos del excelentísimo señor Iván Espinosa Farfán, embajador de la República de Guatemala en Cuba. El jurado del certamen ofreció palabras de elogio a Soler Palomino, quien mereció además una jornada de agasajo auspiciada por la vanguardia artística del territorio y la embajada de Guatemala en nuestro país. Entre esas acciones destacó la apertura de la muestra pictórica Azares, contentiva de una decena de piezas elaboradas en pequeño y gran formato por el prestigioso creador Raibel Freeman, considerado uno de los mayores exponentes del atracionismo en Cuba. Así llegamos al final de este encuentro con la información. Recuerde que nos puede buscar en nuestro sitio de internet a través de la dirección www.cnctv.icrt.co Gracias por su compañía y buen día. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy miércoles y estaremos acompañándoles como es habitual durante 27 minutos a esta hora del mediodía en una revista que si se parece a alguien es a usted. Hoy miércoles habíamos anunciado a esta hora del mediodía el programa Perspectiva, que como sabemos se transmite la segunda y cuarta semana de cada mes. Por cuestiones impostercables, asuntos relacionados de la máxima dirección del partido y el poder popular en la provincia de Granma con la alta dirección del país, fue necesario posponer el programa de hoy para transmitirlo la próxima semana, el miércoles, abordando la temática que ya se había anunciado, situación con los precios en esta provincia de Granma. No obstante, hoy la revista Frecuencia 12 también estará tocando algunas aristas relacionadas con esta temática. A usted, acompáñenos. Además, en esta emisión de la revista Frecuencia 12 estaremos recordando a dos importantes cubanos con mucho vínculo con nuestra provincia de Granma. Hoy estamos recordando a un bayamés que fue uno de los más fieles seguidores de Carlos Manuel de Céspedes. Hoy estamos recordando en la revista Frecuencia 12 a José Joaquín Palma, un hombre que estuvo al lado de la revolución desde el mismo momento del alzamiento en armas en la de Mahagua. Un hombre que además fue poeta, que viajó al exterior y que desde allá aportó su ayuda incondicional a la lucha libertaria en nuestro país. José Joaquín Palma. Porque decir José Joaquín Palma es como si se dijera la estrella de la bandera que besa Cuba en el alma. Luz y ternura en la calma de la rosa y el lucero, intransigente guerrero, digno ejemplo de patriota, desde el tacón de la bota hasta el ala del sombrero. Recordar a este hombre, decimista y poeta, también con versos octosílabos. Y hoy además la revista Frecuencia 12 rinde homenaje al comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque. Un hombre que recibió los grados de comandante en esta provincia de Granma. Un hombre que combatió en el territorio que hoy ocupa nuestra provincia. Un hombre que además acompañó a los granmenses en importantes momentos, a partir del triunfo revolucionario para que el territorio se fuera desarrollando. Entonces, hoy nuestro homenaje también, desde Frecuencia 12, al comandante, a ese hombre, poeta, combatiente y gente del pueblo. Y ya estamos recibiendo en esta emisión de la revista Frecuencia 12 a Juan Carlos Solberenguer, director de Finanzas y Precios en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Ya habíamos anunciado que hoy estaba previsto la realización del programa Perspectiva que iba a estar abordando la situación con los precios en nuestra provincia de Granma. Este tema se va a abordar la próxima semana, teniendo en cuenta que la máxima dirección política y gubernamental de la provincia se encuentra en estos momentos laborando en cuestiones importantes con la máxima dirección del país. Y el tema se va a abordar la próxima semana, el miércoles. Pero creemos importante también hoy ofrecer información de primera mano a la población respecto a las medidas que ha adoptado la Dirección de Finanzas y Precios en el territorio en relación con esta temática. Bueno, Yunet, perfectamente. Ya hace poco más de 60 días se puso en vigor la nueva política de incremento salarial y con ella las normas 301 y 302 del Ministerio de Finanzas y Precios, las resoluciones, donde queda dictado también el no incremento de los precios, tanto en el sector estatal como en el sector no estatal, así como las tasas de margen comercial también para las empresas que comercializan recursos. Y bueno, la Dirección de Finanzas y Precios, de conjunto con las Direcciones Estatal de Comercio, la Dirección de Inspección y la Dirección de Estadística, han continuado con el esquema de trabajo que está en dos vertientes, es decir, un monitoreo de los precios en el territorio y el enfrentamiento, que posteriormente se hablará de ello. ¿Cómo se realiza el monitoreo al tema precios? El monitoreo se realiza a través de este grupo, que bueno, está encabezado por la Dirección de Finanzas y Precios, el Departamento específicamente de Precios, la Dirección Estatal de Comercio, que está encargada de realizarlo en todo el sector estatal, y la Dirección de Estadística, porque es quien va centralizando y va recopilando toda la información en cuanto a precios en el territorio. Ahora, Juan Carlos, ¿qué resultados ha arrojado ese monitoreo a los precios en la provincia en los 60 días de los que ya estamos hablando? Ajá, específicamente, bueno, se ha hecho este trabajo porque se va a informar al Ministerio de Finanzas y Precios. Los precios en la provincia de Granma, bueno, han tenido una tendencia a la estabilidad, por decirlo de alguna manera, lo que no quiere decir que no existan violaciones. Es decir, pero el porciento mayor es a una estabilidad en el precio, tanto en el sector estatal como en el sector no estatal. Hubo quizás en los primeros momentos alguna tendencia, algún incremento en el sector no estatal, cosa que se logró, se logró a través de los instrumentos que se aplicaron por el Consejo de la Administración y que se explicó en algún momento acá, se logró buscar esta estabilidad que eran los precios que estaban vigentes rigiendo antes del primero de junio, hasta el primero de junio. Y ha habido una estabilidad de forma general en cuanto al monitoreo de los precios, ahora estamos cerrando ya la última información y eso es lo que está indicando este estudio, que ha habido una estabilidad en el precio. Ahora ha habido también, o sea, se le ha dado a la población la posibilidad de que se comunique con los compañeros de Finanzas y Precios, de que denuncien, de que, digamos, combatan esta, vamos a decir, posición de algunas personas de aumentar el precio a los productos. ¿Cómo ha sido la posición de la población en este sentido? Efectivamente. Nosotros, en algún momento también se divulgó en la prensa escrita canales de comunicación para que el pueblo se dirigiera a estas direcciones de finanzas, a las direcciones de Inspección Integral, y denunciara o planteara sus inquietudes en esto. Y efectivamente, ha habido un comportamiento, estamos hablando que hoy la Dirección Provincial de Finanzas tiene registrado alrededor de más de 40 denuncias, unas que, bueno, pueden proceder, otras que no, pero bueno, se registraron ahí a las que se le ha dado respuesta. El Ministerio de Finanzas ha creado un canal también de comunicación, una red más abierta, en las redes sociales y demás, y la provincia de Granma hoy tiene registrado en el Ministerio de Finanzas 13 denuncias, 13 denuncias que tienen incluso respuesta. El hecho de que sean 40 denuncias por una vía y 13 por la otra, desde mi punto de vista, creo que son bastante pocas, no quiere decir que no haya indisciplina en este sentido. ¿Por dónde andan, como se dice en buen cubano, los tiros? Y pregunto, la voz autorizada es Juan Carlos Berenguer, director de Finanzas y Precios. Las mayores inquietudes, me imagino que estén por el tema cocheros, por el tema carretilleros, por el tema agromercados, ¿es así? Correcto, esas son las líneas donde mayormente están emitidas las quejas, es decir, los agromercados, el tema de los cocheros, en un primer momento ha disminuido un poco, el tema del transportista, que también se iba a tocar en el programa, bueno, lo veremos en la próxima semana, y este tema del carretillero. Esto ha sido lo que más, es decir, el sector estatal no ha tenido un auge, un alza, en estas quejas, sí, estos sectores, y generalmente en esta línea de... Esta intervención de Juan Carlos, director de Finanzas y Precios en la provincia de Granma, sirve, hablando en términos deportivos, para ir calentando los motores para el próximo miércoles abordar con mayor profundidad. Fíjense cómo hace 60 días se comenzaron a implementar estas normas, cómo hay dos canales para que las personas puedan denunciar, ofrecer las quejas, manifestar su inquietud, y mayoritariamente las quejas andan por los transportistas, cocheros, carretilleros, y los agromercados. Esta es la posición de Finanzas y Precios, pero les propongo una pausa, y al retorno, conocer entonces la estrategia y los resultados que ha tenido la dirección de inspección y supervisión. Gracias Juan Carlos por haber estado con nosotros aquí en esta revista Frecuencia 12. Ya tenemos con nosotros a Héctor Cordero Hernández quien es el director de supervisión, de inspección y supervisión en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes Héctor. Buenas tardes. También para ir ofreciendo información de primera mano a los televidentes previo al programa de la próxima semana referido a los precios y las indisciplinas que hoy constituyen una tendencia en el territorio granmense. Ya Juan Carlos daba una panorámica de manera general desde la dirección provincial de Finanzas y Precios. Ahora Héctor, ¿cuál ha sido la estrategia que ha adoptado el grupo de inspección y supervisión? Porque si bien es cierto que digamos las aristas son muy diversas no puede haber un inspector donde quiera que se esté vendiendo un producto no puede haber un inspector montado en cada coche no puede haber un inspector montado en cada camión o máquina que tira pasaje. Correcto. Informar primero que la dirección de supervisión ha habilitado un teléfono que está una compañera en horario laboral desde 8 de la mañana a 12 del día y de 1 a 5 el 429811 donde la población pueda emitir las quejas. En este teléfono hemos recibido 151 denuncias desde el día primero que se montó la estrategia que explicaba el compañero Juan Carlos. Hay que decir que el 95% de las quejas que se han emitido se han comprobado que han sido veracias. hemos podido comprobar la veracidad de lo que ha emitido la población. Por lo tanto, esto es una vía que independientemente de que después se desmonte el sistema vamos a mantenerlo porque es una vía muy efectiva y en ese sentido tenemos que decir que las mayores quejas que he preguntado ahorita han estado precisamente con los mototaxis con los cocheros han estado en los propios mercados agropecuarios y tenemos que decir que hemos estado preparando a los inspectores para que el trabajo sea con mayor profesionalidad porque hay que decir que estos compañeros tratan de burlar el control tanto de inspección como de los organismos que están allí que explicaba el director de finanzas y en ese sentido hemos estado trabajando se han aplicado en toda la provincia más de 300 multas en el sector no estatal en el sector estatal también estamos más o menos por esa cifra y seguimos trabajando sobre todo porque hay mucha queja de la población pero insistimos a la población en la cooperación porque cuando vamos a comprobar en los mercados vamos a comprobar la gente se niega a comprobar y hemos tenido que utilizar métodos ya un poco más sofisticado diría yo del propio grupo de inspección para poder detectar eso entonces pedimos también que además de la información de la queja la gente pueda colaborar también cuando se haga la inspección porque independientemente de lo que explicaba Juan Carlos de las dos soluciones hay que decir que es verdad que había una estabilidad pero también tenemos que decir que ha habido una cantidad de violaciones que no debían existir en este momento ¿algunas de ellas por ejemplo? bueno por ejemplo los mototaxis han estado cobrando por encima del precio ellos tienen una tarifa aprobada y han cobrado por encima no paran en las paradas cobran completo el valor del carro o sea tiene 6 asientos y a veces se obliga a la población a que se coja usted puede si entra un convenio y la población quiere para no esperar puede hacerlo pero usted no puede obligar donde yo tengo que pagar 6 pesos a pagar 18 pesos entonces han estado en el caso de los mercados en los casos de los mercados una cuestión que también llamamos a la población ha estado presente que se divulga el precio y se dice por ejemplo la malanga que es el que más se viola es a 6 pesos y cuando la gente va a comprar le dice no es a 10 pesos y eso no me da es para los inspectores y entonces la población yo le decía en el propio mercado que si usted tiene el precio a 6 pesos usted no me lo puede vender a 10 y la gente también tiene que reclamar eso entonces se llama no me la cobraron o así pero ahí en la pizarra informativa se dice que es a 10 pesos los cocheros también nosotros hemos tenido la posibilidad que en esta etapa los cocheros se topó el precio porque anteriormente no estaba topado nosotros informamos que no era posible pero se topó los coches a 2 pesos de piquera a piquera se ha estado violando se ha estado cobrando 3 se ha estado haciendo operativo por la noche y por la noche se ha estado cobrando 5 pesos en determinados horarios y en sentido general han existido los carretilleros también tienen una frecuencia bastante alta de violaciones sobre todo que no divulgan los precios y entonces al no divulgar los precios después usted le dice el aguacate a 10 pesos a 15 pesos a lo que se le ocurra y eso es una violación tipificada en el decreto 357 que también estamos evaluando y también estamos atacando de conjunto con las quejas que mencionaba anteriormente Héctor ¿a qué teléfono pueden llamar los televidentes cuando detecten alguna de estas irregularidades? Bueno en el caso de inspección hay dos teléfonos el 429811 que hay una persona encargada para eso y hay una pareja de inspección que a partir de lo que explicaba Juan Carlos la indicación que ha dado el país está dedicada prácticamente a diariamente las quejas yo puedo decir que los que han llamado a inspección a ese teléfono se ha atendido con una celeridad tremenda porque nosotros tenemos que decir que las quejas por lo menos de precio tenemos que detectarlas trabajarla con urgencia ¿por qué? porque hoy puede ser la queja mañana ya no está esa persona allí y entonces la prontitud esa nos da al 429811 y al 4297739 esos dos teléfonos pueden llamar en horario laboral y nosotros de inmediato es muy difícil que en el mismo día no se dé tratamiento a la queja Muchísimas gracias Héctor vamos por supuesto a buscar a profundizar en estos aspectos relacionados con los precios el próximo miércoles aquí en nuestro programa Perspectiva ya estamos llegando al final de esta emisión de la revista Frecuencia 12 correspondiente a hoy miércoles nosotros volveremos mañana dos en punto en una revista que si se parece a alguien es a usted de la revista de la revista de la revista